Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, la verdad que estoy muy a gusto, muy contento de poder hablar con el Gobernador, de poder acordar un montón de situaciones que tenemos. Hablamos principalmente de muchos temas, de la pesca, de esta aparición del langostino que estamos teniendo, que gracias a Dios estamos teniendo, pero esto también trae aparejado una serie de cuestiones que tienen que ver con un crecimiento. Cuando vos tenés una actividad que se hace tan fuerte de golpe, trae algunas complejidades, alguna ocupación de la playa que no debiera ser, el tema de los residuos que tiene que ver con la pesca, charlamos de eso, charlamos del tema de la seguridad, que es un punto importantísimo para el gobierno provincial y los gobiernos municipales. La dotación, si bien nosotros decimos que la seguridad no tiene que ver directamente con la policía, pero sí va a haber un gran refuerzo policial a partir de mañana en toda nuestra zona, además de 100 personas, como también todo lo que tiene que ver con la seguridad vial. La provincia ha tenido una camada importante de egresados de la policía, bueno, vamos a tener la posibilidad de tener ya policías a partir de mañana en toda nuestra zona, hablamos, ese es un tema fundamental, el tema del turismo, de todo lo que tiene que ver con la temporada, guardavidas, seguridad, promociones, actividades recreativas, todo lo que conlleva la seguridad de los guardavidas, de los bañistas, cómo vislumbramos la temporada, qué se podría hacer. Así que la verdad que muy contento, muy feliz, hemos acordado un montón de situaciones sobre todo y bueno, también por supuesto la situación fiscal tanto y económica de los municipios, de mi municipio y de la provincia, complicado como todo el mundo y bueno, viendo de trabajar a la par con la provincia, bien lo dijo el gobernador en su discurso, no hay provincia sin municipio y no hay municipio sin provincia, lo que podamos ayudar a los municipios vamos a estar y después siempre la ayuda mayor es de la provincia. ¿Cómo se proyecta la temporada de verano tomando en cuenta el contexto? Y bueno, complicado, porque la gente, la gente somos todos, tenemos incertidumbre, la incertidumbre por lo general y por lo normal lo que hace, hace no tomar decisiones, hace que la gente resguarde lo que tiene por algún temor a que le pueda ir mal o que le pueda ir en el día de mañana peor, con lo cual, bueno, con muchísima prudencia, hablo con muchísimos prestadores privados, tienen muchas consultas, no tantas reservas obtenidas, pero bueno, hay lugares que sí, se podría decir que los lugares de mayor nivel sí están ocupados casi en un 100% y hay otros de menor nivel que todavía no están ocupados en un porcentaje mayor. Bueno, la importancia del trabajo coordinado también entre el gobierno provincial y el municipio. Sí, sin ninguna duda estuvo Marco Barbell, secretario de Turismo, estuvimos charlando todo el tema del turismo, todo lo que tiene que ver con el Emprotour, nosotros tenemos esta herramienta fundamental, bueno, Marcos también, porque proviene de Bariloche, va a haber seguramente, lo va a anunciar él, una fuerte presencia de todo el litoral marítimo dentro de la Secretaría de Turismo, con lo cual el trabajo es coordinado y más, siempre lo ha sido, y más ahora en época de crisis, donde no abunda absolutamente nada poder utilizar ingenio y lo que tengamos poder optimizarlo al máximo. ¿Algo más que quiere agregar? No, no, felicidades para todos los rionegrinos que tengan una muy feliz Navidad y un gran 2024.